Quiero que me escuches, nena de mi alma Estas notas tristes te explicarán No quise alejarme y nos alejamos El cruel destino lo quiso hacer No quise alejarme y nos alejamos El cruel destino lo quiso hacer Por favor te pido no me maligas Dentro de tus penas está mi sangre Eres mi ángel y llevas mi nombre Mi amor te protege donde te encuentres Eres mi ángel y llevas mi nombre Mi amor te protege donde te encuentres Quiero que comprendas de mi talidad Que la incontención nos azotó Por ti elevo mis oraciones Al Señor yo clavo por tu salud Por ti elevo mis oraciones Al Señor yo clavo por tu salud Ay nenita, 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 nenita Tienes a tu padre al lado Guíate de tus consejos Y tu respeto conmigo Y tu respeto conmigo Y tu respeto conmigo Y tu respeto conmigo Y tu respeto conmigo